En la Comunidad 2 de Barranca Bermija, exactamente en la cancha Aguas Claras, el Club Deportivo La Toca fomenta la práctica de la disciplina del baloncesto infantil, impulsando la unión y la integración de espacios recreativos para los niños y niñas del puerto petrolero. Para el Club La Toca es importante participar en escenarios que potencien el desempeño del grupo, por tanto es de resaltar la participación del grupo el pasado fin de semana en el departamental que se llevó a cabo en el puerto petrolero, donde la categoría sub-10 salió campeona del torneo. Bueno, este departamental prácticamente está saliendo muy competitivo en esa categoría sub-10, ya no es tanto recreativo, se está yendo de un nivel muy alto. Tuvimos una final muy fuerte que fue con el equipo de Bucaramanga, donde el marcador fue a favor 9-11, fue un marcador siempre muy apretado y muy reñido. El encargado de dirigir el grupo, José Salcedo, expresó la importancia de fortalecer este deporte y la representación significativa que contrae a la hora de participar en diferentes escenarios deportivos. Démosle tiempo a los papás, invirtiémosle, que lo que nosotros invertimos no es malo que uno hace, porque es triste que nosotros invertimos ya cuando los niños los tenemos, cuando son jóvenes, en la cárcel o en un hospital o están visitando un cementerio. Por favor, papás, dediquemosle tiempo a nuestros niños, invirtemos a nuestros niños, que eso va a ser en el futuro de ejemplo. Nosotros estamos los lunes, miércoles y viernes aquí en la cancha de Aguasquera, de 6 a 7 y media, niños de 6 a 13 años. Para los deportistas que conforman el club, es de vital importancia mantener la práctica de este deporte, ya que estrechan lazos de amistad y distracción. Muy bien, nunca habíamos jugado con un equipo por allá, de Bucaramanga. En todos los partidos los ganamos, pero estaban duros y contra los rivales que más fuertes jugamos fue en Bucaramanga. Yo los quiero invitar, se divierten, se distraen de la tecnología, mejoran sus reflejos, muchas cosas. Por ahora, el Club La Toca seguirá entrenando para su próximo torneo internacional, que se realizará en la ciudad de Cúcuta, en la que esperan obtener resultados positivos.